Siglos de D.E.D. nos ofrece dos maneras de subir nuestros puntos de relación, puntos de intimidad o como le quieras decir con las chicas a las heroínas, que son participar en combates con ellas y darles regalos. Cada una tiene unos regalos que le gustan más, de hecho tiene su propia selección de 10 distintos tipos de regalos que le puedes dar para subir sus puntos y cada uno tiene más valor que el anterior. El punto de hoy es los regalos que le gustan a Kirara, la loli, sundere, machorra, comilona, yankee, demasiados estereotipos de un solo personaje. El patrón con ella pasa muy curiosamente de cosas que son simplemente comida a cosas que son más específicas de ella, como los fuegos artificiales que tienen un significado en su historia. Así que en los propios objetos puedes ver una parte de la evolución de su personaje, es un poquito curioso. Los primeros dos objetos que le gustan a Kirara son la comida enlatada y el viejo periódico, a canned food and an old newspaper. Lo estoy diciendo en inglés pues si tienes que jugar en inglés. Estos son de una sola estrella, así que solo dan unos 50 puntos. Luego en dos estrellas tenemos a famous painting y a sorted snacks. O sea, un cuadro famoso y unas merienditas varias. Estos estaban 120 y 130 puntos respectivamente y el cuadro famoso tiene un signo de interrogación al final, así que puede que no sea tan famoso. Pero puede que sí. En tres estrellas tenemos la película de horror y el set para hacer té. Muy bonito que en esta machorra con Chihuahua y su madre tenga ante sus regalos una set de té. Pero bueno, cada uno de estos va a dar un total de 280 puntos. Como aquí toca repetir las ideas, en cuatro estrellas tenemos el té. Imagino que es el té que ya hiciste con el set. Y un diario. No sé muy bien de quién es el diario. Estos dos objetos le van a dar 600 puntos. Finalmente tenemos los fuegos artificiales y la guía de viaje. No he llegado a la parte de la historia todavía en la que te revelan por qué le gusta la guía de viaje. Pero los fuegos artificiales están ahí porque son parte del diseño del personaje de Kiara. En el original Kiara era el personaje más vacío de la semana como todos los demás. Pero acá parece que los autores han tocado césped por cinco minutos y han ideado este backstory que tiene ella. Básicamente Kiara se llama así porque en japonés se dice Kiara cuando que brilla. Y los fuegos artificiales brillan. Entonces al padre de ella se le ocurrió ese nombre cuando estaba viendo fuegos artificiales. En la cutscene en donde te explican esto ella no se da cuenta. Tonta. Tonta. Eso sería todo por hoy. Si te ayudó este video dale a like. Si no te ayudó bueno pues te jodes y le das a like. Y no te olvides de suscribirte para más videos sobre Sido de Dead y otros juegos parecidos. Y nos vemos en la próxima. No te olvides de clicar por acá arriba si te hace falta ayuda con otras características del juego como las demás chicas y que regalos les gustan. O como tener dinero infinito. Eso te podría ayudar bastante. ¿Te gusta escribir? ¿Te gusta leer? Descarga Diamond Nobles gratis en Google Play. Despierta al escritor que llevas dentro.